Cómo no creer en el destino si me está llegando día a día Cómo no creer que el camino te guía a los pasos de la vida Cómo no creer que debo cantar si cantar es lo que me da más vida Cómo no creer que debo componer si crear canciones cura miseridad Cómo es grande y triste mi alegría, cómo me produce alegría la tristeza Cómo no creer que siempre llega el día y que puedo decirle a alguien buenos días Se me agota la nostalgia de tanta nostalgia, de querer y amar a alguien tengo nostalgia Alguien que siempre está a mi lado, pero que debo de amar tan solo en la distancia Y tengo que bendecir esta suerte que me llega, es más que suerte una bendición del cielo Vivir en la certeza de que el amor existe, más lejos de la belleza que siempre me diste Cómo no creer que siempre llega el día y que puedo decirle a alguien buenos días